Quiero contarles que acá estoy, muy feliz, muy alegre, que mi esposa se va a llevar una sorpresa a cabo, de hecho esto no lo sabe ella, esto lo fui a hacer especialmente para ella, muchos van a pensar que es pastel, pero no, vamos a ver hasta donde vamos a tener algo. Exacto, es más, bueno, buenas, tres amigos acá, está Edwin detrás de cámara, bueno entonces amigos, esta sorpresa exactamente ella no sabe nada, Noem me dijo acompáñame, ir a hacerle un regalo a Toñita y me dijo y que detalle le podría dar, entonces ya ustedes van a ver cuando va a estar Toñita abriendo este precioso regalo. Mira, que bonito, la mera verdad es esto que ella tanto ha anhelado, entonces como yo estoy ahorrando en el trabajo en la bananera, entonces ya llevé como mil, mil quetzales llevaba ahorrado, no, más, como dos mil, solo saqué mil para comprar esto. Exactamente. Claro, entonces vine yo, le explique al, al, de la cooperativa, le explique, me dice que tengo necesidad, quiero, mil quetzales de dinero, pero quiero seguir ahorrando, pero lo bueno que me entiendió el don, o sea, me dijo, está bien, me dijo, te van a hacer tu, lo que te dan, me dijo, vaya, está bien, no, querés todo, me dijo, no, porque si lo saco todo, me quedo sin nada. Exactamente, nos quedamos sin nada, y así es feo, entonces. Entonces, vine yo, entonces le dije, hasta hoy me dieron el cheque, fuera de las, de las, como hoy día sábado, va, entonces, eh, lo saqué el cheque, las siete de la mañana fui a la finca, a las ocho, a las nueve saqué el dinero, entonces de una vez fui con el don que, que, bueno, le voy a decir que es una estufa, va, entonces ya se da cuenta de él, es una estufa, entonces le compré con él, y de ahí pasamos a forrarlo. Y todo. Y de hecho, todavía nos cayó la lluvia. Exactamente, incluso acá. Y mirá, ya se está deshaciendo. Bueno, vamos a ir para allá. Vamos, entonces, lo que hicimos, fui dejar yo la moto así, escondidamente, y entonces aquí nos quedamos. Ahorita vamos a... No, exactamente, ahorita vamos a ingresar acá, de este lado, porque donde entramos siempre es de aquel lado. Por sorpresa, le vas a caer. Exactamente, entonces vamos a ingresar por acá, donde teníamos el camino anteriormente. Acá sí, ellas no vienen casi, ellos pasan más allá, entonces, porque si nos entramos para allá, ya nos va a hacer sorpresa, porque nos van a ver. Entonces, por eso vamos para acá. Vamos despacio. Entonces, vean nomás, acá está. Yo creo que no hay nadie, ¿verdad? ¿Qué tal? Ahí están. Ahí están charlando. No están, ya la hicimos. Párate, párate despacio, solo la nena está ahí. Solo la nena. Sorpresa, mi amor. Bueno. Ah, lo que teníamos que, así, queríamos agarrarlo, mirándome. A ver, qué regalón. No vayan a pensar que es pastel. Eso no es pastel. No es pastel, quería grabar. Porque aquí no hay cumpleaños de nadie todavía, entonces. Qué sorpresa tan linda. Lo agarramos cocinando. Agarramos cocinando un frijol. ¿Fijos ruidos? ¡Este es algo! ¿Qué es? ¿Qué sería? ¡Vaya, Antonio! ¡Qué regalos de trabajo, no es! ¿Queremos ver? Que están en tus... Bueno, es un regalo que, la verdad, este, esto lo hice con todo mi esfuerzo, Toñita. Que tanto tú has anhelado, pues acá te lo traigo hoy. O sea, acá están mis niños también viendo. Ajá, exactamente, aquí tenemos a Moy. Marielita. La verdad, muchas gracias, que tanto deseaba. Yo ya tiene años de pedirlo a mi esposo, fue y hasta ahora se cumplió. ¿No has visto? ¿No has visto qué sería? Pero así como que ya se imagina algo. Ajá. Hizo ruido. Hizo ruido. Ah, hizo ruido. Entonces, tené el honor, Toñita, que lo abre, que lo abre, que lo abre. Solo para que Eddy nos tome una miniatura. Una portada. Así. Miren pues. Miren. Miren. Bueno, entonces, ahí estamos. Pero hoy sí, tenés el honor. Tené el honor de quitarle ese moño. Y una sorpresa. Vaya. No se vio, no se vio. Otro. Otro no se vio. Dos. Ahí está. Ah, no, no. Es que Toñita tiene que besar. Vamos a ver otro. Esa mentira. Bueno, entonces. Ya, bueno, entonces, tené el honor, pues, Toñita, digo una vez. Un agradecimiento a ella, Noe, o algo. Pues, muchas gracias por este regalo, a no lo imaginaba yo, pues. Pero abríelo. Abríelo. Que lo abre, que lo abre. Que tenga el honor, ella, de abrirlo. Yo también tengo curiosidad. A ver qué sería. Ojalá y no traiga figuras, porque son. Cuando yo me fui a traer esto, la chica no estaba. No acabamos de mojar. Sí, incluso están todas mojadas. Ay, todas mojadas. Sí. Dale, a tu pelo, todas mojadas. Yo creo que fueron a la tienda, va. Porque están algo mojadas. Sí. Ay, ya, bueno, entonces. Vamos a comprar el palo. Vaya, no se ve todavía, no se ve todavía. Ya queremos pastel. Ya queremos pastel. Ya queremos pastel. Ah, pero queremos pastel. Entonces, cuando termina de partir, y que lo muerde. Y cuando lo muerde, prende en la cabeza. Ahí está. Bueno, entonces. Va ella lentamente abriendo el regalo. Vaya, de ahí. Ah, todavía falta para descubrirlo. Yo pensé que ella se miraba. No, ni nada. Ya estaban ansiosas ella por ver. Ah, ahí sí se mira. Wow, Antonia. Te dijo algo bonito. Ah, ahí está la belleza. De verdad, sí, está bonito. De verdad, no me lo miraba esta. Esta estufa tan linda. Yo lo hice esto, de verdad. Este, como ella se levanta a apurar las cinco. Y como aquí es muy divertido el polletón. Entonces, les dije yo. No le dije nada. Solo yo dije en mi mente. Y como ella tanto ha anhelado. Unas estufas. Dice que. Por acá, por ejemplo, está haciendo su jugo. No queda. Entonces, el niño y yo le voy a hacer su regalo adecuadamente. Para que me haga mi café caliente para el trabajo. Y ahí está. Bueno, entonces, veámoslo, pues. Ahí están ellas armándolo. La verdad, Toñita casi no tiene idea de cómo es eso. Pero tiene que aprender. Tiene que aprender. Hay una alegría en tu cara. Hay una alegría. La verdad que, que emoción va. A mí me gustó mucho esta estufa. Qué lindo se ve. Es el regalo de mi café. Entonces, ya quedó. Este es el moño, ¿verdad? Sí. Este es el moño, exactamente. Entonces. El regalo de mi café. ¿Ya la armaron? ¿Ya quedó armada? Sí, a cocinar café. Ajá, exactamente. A cocinar café. Entonces, esto sí. Esto tienen que estar al día de limpiarlo. Ah, sí, bien limpio. O si no, ponerle... Un metal así alrededor. Un metal alrededor. Para que no quede... No se pique luego, entonces. Dure la estufa, entonces. La verdad, sí, muchas gracias. Eso me costó, este, ¿hom? La factura, dice que es una malo viola. O sea, a ver, no está. Yo creo que lo que está... La mochila. Ajá. Entonces me costó 800. Sale. Entonces. ¿Y usted un cilindro? Yo también te tengo una sorpresa. ¿Qué? Uno, dos, tres. ¡Ahí está la sorpresa! Bueno, este, como les decía, va. Este... El cilindro, sí. Esto fue un poco mal. Un poco mal. Quería estar la otra. Ajá, pero al menos ya te dio el primer detalle. Este, se me comunicó una... Una suscriptora conmigo me dijo que me iba a... Me dar un dinerito para un regalo para ella. Pero yo creo que lo voy a utilizar. Te pongo un cilindro porque ella me dijo comprarle un regalo lo que le hace falta. Entonces yo se voy a aprovechar. Sí, pues, entonces. Primero Dios, después se voy a hacer. La estufa ya salió, ya. La verdad, eso ya salió. Ya salió. Ya está presente. Ajá. Ahí está presente. Sí, hoy. Pues, este. Vamos a ir. No lo haces armar. Bueno, entonces, ahí está. Sí. La verdad, sí, muchas gracias. Quiero muchas gracias por mi estufa. No hay que decir por verlo. De la emoción, mamá, ya me imagino. De la emoción, de mi estufa. Porque de una estufa tengo así. Pues, muchas gracias, la verdad. Te agradezco. Eh, un beso, eh. Bravo. De la verdad, sí, te agradezco mucho. Mira, hoy sí quiero que me hagas mi cabecito caliente. Pero, primero Dios, mañana me voy a mandar la cara que voy a mandar. Bueno. Sí, pues. Mañana va a estar el cilindro. Mañana domingo y mañana descanso. Hoy no fui porque por el motivo que fui a tirar lo que le dije. Sí, pues. Gracias a Dios ya. Entonces, ya para el lunes, primero yo mi cabecito caliente. Bueno, amigos, esto es algo pequeño, pero es algo que con amor nos dio Noé. Sí, exacto. Y de corazón. Eso es lo que vale. Y de corazón no es. Muchas gracias, la verdad. Muchas gracias. Felicidades, Antonia. Miren, pues, amigos, el amor es más importante. El amor es bien bonito tener amor con los hijos, con la mujer, con toda la familia. Sí, pues, para estar siempre felices. Sí, entonces nos despedimos. Nos vemos hasta la próxima. Que Dios me los bendiga. Nos despedimos. Bye.